Después del simposio de buceo que se llevó a cabo donde se dio a conocer las ventajas y opciones del buceo que se pueden impartir en Cozumel se dejó en claro que el destino cuenta con lo necesario para que se pueda llevar a cabo este tipo de prácticas que busca el poder ofrecer terapias utilizando el buceo además de que con esto se diversificaría la oferta de turismo que se tiene actualmente Si podría utilizarse quizás incluso como una terapia alternativa ya lo encasillamos en deporte, ya lo encasillamos en turismo médico quizás y ahora pues igual terapéutico La gente que se dedica a esto, los que sí saben, los que son autoridades en la materia ellos ya nos irán abriendo el panorama para ver qué más podemos hacer a nivel local Esto no nada más es para turismo, es también para personas que vivimos aquí en la isla Aprovechar toda la oportunidad que se pueda, hemos pensado y hemos incluso ya hecho adaptaciones también en los barcos para ellos para que el abordaje sea más fácil y seguro sobre todo y para que la gente que nos apoya en eso que son instructores divemasters tomen cursos, están certificados y saben perfectamente bien cómo manejar el abordaje o cómo manejar el buceo de manera segura y para que sea un disfrute total, como decíamos Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!